Ordinario como submarino con gutera. Es difícil imaginar una forma más espinosa o peligrosa de tomar decisiones que ponerlas en manos de aquellos que no pagan un precio si se equivocan. Thomas Sowell. Columna de Rafael Uribe Uribe. Lo que ha pasado en este gobierno casi 100 cambios en el gabinete en 13 meses. La calidad de ministros, embajadores y altos directivos que dejaron dudas. El odio y luchas de clases que el presidente predica en sus discursos. El incumplimiento a reuniones nacionales e internacionales que ya están en vísperas de la noventa sin explicación razonable mina toda clase de credibilidad. El engredimiento. La suficiencia de oír sin escuchar. La obstinación de no admitir reformas razonables a sus propuestas. Son las causas de que las cosas no funcionen. El arrepentimiento de muchos que por él votaron. Los galimatías que a diario aparecen no de la oposición que sería la indicada para sacarlos a flote sino de su misma gente. El hijo Nicolás Petro que yo no lo cree. Tu hermano, el comisionado de paz y Pia Córdoba que rondaron con impacto en la picota de donde surge más de un millón de votos según Juan Fernando Petro. Los 15 mil millones de NET y sus vuelos en aviones privados que inexplicablemente aterrizaban en la base militar de la Carlota en Caracas. Las maletas de las Arabia que ahora son solo un maletín dejado en el sofá de la sala. Y el regreso de esta al gobierno que saca en la fiscalía las investigaciones de las platas perdidas y polígrafos a la niñera para arrancarlas de cero en la Corte Suprema. Los 500 millones de PECOE que tampoco aparecen registrados. Las declaraciones iniciales de Nicolás que ahora sí es un hijo querido pero para cerrarle la boca. El suicidio del coronel Dávila que sabía tantas cosas. Los suicidios aiestra y siniestra que se convertirán en plata de apoyo a los ninis. Ni estudia ni trabaja como en Argentina. La paz total que de momento se ha convertido en la inseguridad total y sus resultados impredecibles. La congestión que ha ocasionado en el Congreso la acumulación de proyectos concebidos con las de caminar y dirigidos en el fondo a crear la dependencia masiva del Estado para terminar convirtiendo los menos pudientes en esclavos de la cajita PLAP como en Venezuela. Ponen al presidente en apuros que lo obligan a buscar diariamente cortinas de humo para tapar errores o el efecto Sir Relax. Se empieza a endurecer las cosas. El proyecto de tierras me la vende o se las quito. Es el principio de acabar con la propiedad privada. La eliminación de las EPS ya no necesita de la ley para acabarlas. Simplemente se desaparece la chequera. La reforma laboral protegerá a los privilegiados. Así las pymes se vayan a la quiebra. Los buses gratis acaban con la iniciativa privada del transporte y empobrece a la clase media que la pagará a pie a servicios públicos. El rincón de Dios. El diablo es como un perro amarrado. Más allá del radio que le permite la cadena no puede morder. Mantente lejos de él. Si te acercas demasiado te morderá. Santo Padre Pie.